Dicen que hay gol, hay gol, hay gol, hay gol, ¡Golazo! ¡Gol! Grítelo, 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 vino tinto. El gol es vino tinto, 2 a 1 en la paz. ¡Vamos Venezuela si se puede Francisco! Hay tiempo para igualarlo, ¿por qué no ganar el partido? Y fíjate, un gol de rabia, de querer por lo menos empatar el partido. Rincón es el autor del gol, más allá de que en la planilla de Rondón, pero vamos a darle el gol al capitán. Sí, aparece el jugador de más jerarquía en esta selección.